Bueno, una jornada muy importante para nosotros esta, porque las instituciones culturales de Roca han podido converger para que podamos articular con la Secretaría de Estado de Cultura, con el gobierno de Río Negro, en diferentes propuestas, puntualmente con el museo, la entrega de una impresora 3D para generar la impresión de cada una de las colecciones y de ese modo ir generando la posibilidad de tener mayor contacto y mayor poder de investigación sobre todas esas piezas que muchas veces por cuidarlas no se las puede manipular tanto. Así que tener esta impresora realmente es muy importante y desde este museo van a nacer con esta tecnología nuevos proyectos para toda la provincia y sobre todo pensando en la red de museos que tenemos en la provincia, son 34 museos distribuidos en todo el territorio provincial. Con el IUPA, la firma del convenio por la Escuela de Arte Popular para que más maestros populares puedan llegar a todas las comisiones de fomento, puntualmente esa es nuestra intención, en esta firma que realizamos, así que vamos a garantizar que a partir de abril todas las comisiones de fomento puedan tener el programa Escuela de Arte Popular con clases de guitarra, con clases de danza folclórica, sosteniendo este proceso de fortalecimiento de la identidad rionegrina que venimos desarrollando desde el gobierno de Alberto Bretignac y que se fortaleció muchísimo con el gobierno de Arabella Carreras. Y por último la entrega de un aporte a la Casa de la Cultura que como sabemos es una ONG local aquí de la ciudad de General Roca que trabaja muchísimo, sobre todo con todo el sistema de actores culturales independientes de la ciudad y de la región. Así que bueno, para nosotros un faro que ilumina muchísimo a ese sector y brindarle este aporte nos permite acompañar el crecimiento en infraestructura, acompañar el crecimiento en logística para que ellos sigan trabajando con todo el sector. Eso es algo que desde nuestro partido lo ponemos en valor permanentemente. Nosotros entendemos que no por vivir en una ciudad más grande hay más recursos, sino que por el contrario, así como hicimos aquí hoy tenemos la posibilidad de llegar a todas las comisiones de fomento, tenemos también la posibilidad de ayudar a las instituciones independientes como la Casa de la Cultura y bueno, seguir generando todo este proceso de fortalecimiento generalizado del campo cultural, nos permite llegar a una discusión de la ley de cultura mucho más sólida, con muchos más actores participando. Son 40 años de democracia, es el año de la democracia cultural en Río Negro y queremos honrar esa mención haciendo que cada uno de nuestros programas sea participativo, que cada uno de nuestros programas sea inclusivo y que sean los rionegrinos y las rionegrinas los protagonistas y protagonistas fundamentales de este momento.